El escándalo de la pareja acusada de falsificar las fotografías de su ascenso a la cima del Everest. Dinesh Itarkes y Barirazoud se presentaron como la primera pareja originaria de la India en conquistar la cima del mundo, el monte Everest. Ahora su hazaña está en entredicho. El Ministerio de Turismo de Nepal anunció la creación de un comité para investigar si la pareja realmente completó el ascenso de 8.850 metros el 23 de mayo pasado. Ghanasya Amupadi Aya, vocero del Ministerio de Turismo Nepalí, dijo a la BBC que el comité tendrá el apoyo de expertos legales, técnicos y administrativos para investigar las fotos que los Raafoud aportaron como prueba de que habían llegado a la cima. Dinesh Itarkes y Bariraz, quienes trabajan como policías en India, ya obtuvieron el certificado de cumbre que otorga el gobierno de Nepal pero ahora enfrentan un proceso de cancelación del mismo y posibles cargos de fraude. El comité investigará las fotografías enviadas para obtener certificado de cumbre, el informe presentado por el oficial de enlace del gobierno y los informes presentados por los vías Serpa y la agencia que participaron en la expedición, dijo la portavoz. Las dudas surgieron luego de que otros montañistas señalaron que la pareja aparece con ropa y botas diferentes en las fotografías que presentaron como prueba del ascenso, por lo que podrían estar alteradas. Un montañista de la ciudad india de Bangalore, Satyarut Siddhanta, aseguró que las fotografías presentadas por los Raafoud en la cima en realidad le pertenecen a él. Otro montañista, Surendra Sielke, tuvo sospechas por el retraso entre el día que los Raafouds afirman haber alcanzado la cumbre y su conferencia de prensa del anuncio. Aseguraron haber llegado a la cima el 23 de mayo y la cita con la prensa fue el 5 de junio. Tarques y Barirazoud aseguró a la BBC que ambos escalaron el Everest, y han rechazado las acusaciones que ponen en duda su logro. El jefe de Macalu Adventure, la agencia organizadora del viaje, dijo que no hay duda de que la pareja llegó a la cima. Fueron llevados hasta la cumbre por cherpas que han trabajado para la compañía por muchos años y llegaron a la cima el 23 de mayo, aseguró Mohan Lamsal a la BBC. Tarques y Barirazoud sufrió de pulmonía durante su descenso, por lo que la compañía envió un helicóptero para llevarla al campamento base en Kathmandú y que ahí recibiera tratamiento. Estuvo hospitalizada una semana. Solo cuando se recuperó, la pareja pudo sostener la conferencia de prensa en India para anunciar su ascenso. Hay algo de política en esto, consideró Lamsal.